Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y es que hoy es un día especial porque empiezan los Vlogmas Estamos súper emocionados, ya teníamos muchísimas ganas de que ganaste de momento Hoy es día 1 de diciembre, el primer día que hay Vlogmas Y nada, estamos súper emocionados, pero yo creo que no hay Vlogmas sin intro de Navidad Y es verdad que este año, bueno es el primer año que hacemos Vlogmas Así que la frase que iba a decir no tenía sentido No, lo que pasa es que fuimos a Praga, entonces hicimos vídeo como de Navidad, ¿sabes? Pero no, es nuestro primer año de Vlogmas y es nuestra primera intro de los Vlogmas Creo que ha quedado precioso, a mí personalmente me encanta, además tiene mucho significado que vais a ir descubriendo Y nada, creo que ya está, no nos enrollamos más, os dejamos ver la intro ¡Dentro intro! ¿Qué os ha parecido? A mí personalmente me encanta Es que, no sé, creo que ha quedado muy chula y ya os digo que tiene mucho significado, ya lo iréis descubriendo Estamos aquí los dos en el suelo, aquí en esta alfombra Que por cierto, si no habéis visto el house tour, ya está colgado en el canal, tenéis que ir a verlo Os lo voy a dejar por aquí arriba Y ya por fin os podemos enseñar cositas de la casa, grabar aquí vlogs para que ya no es ninguna sorpresa Y nada, os voy a explicar, yo voy a dejar aquí a Iván, que creo que está, bueno, está aquí con la play Así que lo vamos a dejar a él Te vamos a abandonar ¡Qué manera más sutil de decirme que va a van a dar! Y me voy a ir yo con ellos a explicarles cuál va a ser la dinámica de los Vlogmas Cómo lo vamos a hacer, qué sorpresas va a haber Y muchas cosas más que a ti no te voy a contar Excluido estoy de este hogar Vámonos Estoy yendo a buscar el trípode, uh, cuando a luz Para explicarles todo lo de los Vlogmas Así que me voy a instalar y os lo explico todo Vale, ya estoy instalada Y es que antes de que empiece todo el tema de los Vlogmas Que este es el Vlogmas 1 Pero quería explicaros un poco cómo lo vamos a hacer Los Vlogmas representa que es del 1 de diciembre al 24 de diciembre Vlog cada día con temática navideña Pero nosotros queremos ser realistas Y pensándolo bien, lo hemos hablado mucho con Iván Solo vamos a hacer Vlogmas los martes y los jueves Así que los martes y los jueves tenéis que estar súper atentos Porque van a haber Vlogmas en Youtube ¿Por qué? En Youtube En Youtube En Youtube, eh Eso, en Youtube Lo he dicho y me he dado cuenta En Youtube Martes y jueves en Youtube Y luego, ¿ahora vamos a decir Youtube? ¿Cómo es? En Youtube Bueno, martes y jueves por aquí Y el resto de días por Instagram O sea, también vais a tener contenido por Instagram Y todo, 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 todo Va a cobrar significado con esto que os voy a enseñar Que es Tan, 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 tan El calendario de hace ciento Ahora os lo vamos a enseñar mejor Es monísimo Y este calendario os conde muchísimas sorpresas para vosotros Y ahora os vamos a explicar cuál es la dinámica de este calendario Pero quería que dejaros claro Que es eso Que solo va a haber martes y jueves por Youtube Y el resto de días por Instagram Vamos a colgar cositas que vamos haciendo por Instagram Porque queríamos ser realistas Ambos trabajamos Eh Los Vlogmas requieren mucha dedicación Editar prácticamente todos los días Y no será imposible Así que prefiero grabar sí o sí dos vídeos bien hechos Que no muchísimos y mal Espero que lo entendáis Y siempre, siempre, siempre Cabe la posibilidad de que haya vídeo extra Prefiero daros un vídeo extra que dejaros en vídeo Hasta que, bueno, ya os iré informando Es muy importante que me sigáis también por Instagram Para enteraros de todo Y os voy a enseñar el calendario Mirad este calendario Es el que vais a ver durante este mes de diciembre Empezamos el día 1 Y vamos a acabar el día 24 Aunque el día 25 vais a tener una sorpresa Y es que este calendario En cada cajón hay un papelito Si os fijáis Todos, 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 todos los cajones Tienen Uy Tienen Que cel Ay, fey Ahora Tienen un papelito escondido Y es que no en todos hay regalos No en todos hay lo mismo Y ahora os voy a explicar Que puede contener este calendario Y que podéis hacer Para ganar lo que hay en este calendario Vale Cada día vamos a abrir La cajita correspondiente Al día que toca Por ejemplo El del día 1 Pues hoy vamos a abrir La cajita del día 1 El día 2 Lo vamos a abrir por Instagram Que ya sabéis que El día 2 va a ser miércoles Por lo tanto Los miércoles lo abriremos por Instagram Día 3 en YouTube jueves Día 4, 5, 6, 7 y 8 Por Instagram Vale Os lo estoy explicando así Porque quiero que se entienda Y que podéis encontrar en este calendario Pues no todos son regalos Hemos querido hacer un calendario así diferente Hay 4 regalos 4 regalos que son exclusivamente para vosotros Son 4 regalos que están pensados mucho Que creo que os van a gustar Y que podéis hacer para ganar estos regalos Todos los 4 regalos se van a sortear para una persona Y el sorteo está en mi Instagram En esta foto de aquí Que vais a ver Tenéis que ir a mi Instagram A esta foto a participar Y ahí os pondrá los requisitos que tenéis que seguir Para ganar estos 4 regalos No os lo podéis perder Porque bueno Hoy vais a ver el primero Y los vais a ir viendo sobre la marcha Tanto por YouTube como por Instagram El resto de días que no haya regalo Podéis encontrar pues tradiciones navideñas Que también va a estar súper guay Porque vamos a hacerlas aquí Las vamos a grabar Por Instagram o por YouTube Y pues una del trabajo me dijo Pero tenemos que tener algo preparado No pero si queréis pues podéis formar parte de este calendario Y seguir con nosotros las tradiciones Pues si un día toca hacer manualidades navideñas Pues ese día vosotros también podéis hacer manualidades navideñas Esa es la cuestión Y que más Ah y algunos días vais a encontrar Alguna frase así motivadora Chula que bueno Que me apetecía poner también Para que no todo fuera tan material Y todo fuera tan Bueno no sé Me apetecía hacerlo así Así que así va a ser Cualquier duda Lo podéis preguntar por los comentarios O por Instagram Por privado O por lo que sea Y nada más Ya lo iremos recordando Y ahora voy a hacer unas palomitas Porque yo quería ver una peli navideña Pero creo que vamos a ver el fútbol Agua fiestas de las pelis navideñas Se lo perdono porque juego al Atlético Es que si no No se lo perdono O sea Me está rompiendo las tradiciones Yo me voy a hacer las palomitas igual Unas pipitas ¿Qué? Unas pipas ¿Tú pipas? ¿Eh? Sí, ¿no? Vale yo palomitas O por la noche vemos la peli Por la noche vemos la peli Vale y me gusta el plan Por la noche vemos la peli Y ahora venga Unas pipas Para ver el fútbol O coge palomitas si quieres No, pues ya las hacemos por la noche Tenemos aquí un cajón de porquerías O sea El cajón de las porquerías De esta casa Y todas son de Iván ¡Qué malza! Ten De nada De nada Mi vida es la mejor del mundo Sin duda alguna Vale Venga va ¿Ves cerrando? Que si empieza el Atlético Sí, está acabando Por cierto Mirad esto Esto lo tenéis en el Insta Y esto es lo que he utilizado Para hacer la foto Es súper molongui Bueno ¿Se nota que han empezado los vlogs Más en esta casa o no? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Se nota, ¿eh? Estás muy guapo Es mi uniforme de lucha Ya está acabando el partido Y ahora queremos Nuestro plan Es Que os vais a venir con nosotros Es ir a casa de De mi avia De mi abuela Yo le llamo a bien catalán Y de mi tía abuela Que viven juntas las dos O sea Entre ellas son cuñadas Y viven juntas Y a mi tía abuela Le llamamos Momo Creo que esto no os lo he contado nunca Y es que Mi hermana cuando era pequeña No sabía decir Montse Que es como realmente se llama Y le llamaba Momo Momo, 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 Momo Y al final se le ha quedado Momo Así que Vamos a ir a casa de mi abia Y de Momo Porque queremos Coger el pesebre Nosotros cuando éramos pequeñitos Cada hermano Hacía su propio pesebre Y entonces Os prometo que Esos pesebres No los veo desde hace Ocho años Porque me acuerdo Que íbamos a casa de ellas Y cada uno Hacía su pesebre Y era como muy divertido Porque además Los teníamos expuestos Ahí como Un montón de tiempo En plan Bueno todas las navidades Y era como en plan A ver quién hacía El mejor pesebre Y hace muchísimo Que no veo esos pesebres Y el otro día le dije a Iván ¿Podemos ir a casa de mi abuela? A coger Algún pesebre Para poner aquí en el piso Como están en cajas Ellas lo han guardado Como un tesoro De hecho tienen una caja Por cada hermano Y por cada pesebre Ahora lo veréis todo Y me hacía como mucha ilusión Volver a verlos Y recordar como eran Y bueno Y coger alguno A ver cuál nos gusta más Para traerlo aquí al pisito Y tener Belén Porque no sé Es como la tradición navideña En mi casa siempre hemos puesto Belén Además No os lo curramos un montón Así que el pisito No va a ser menos Sin un Belén Así que voy a llamar A mi abuela Para decirle que venimos A ver si Os voy a poner altavoz A ver qué me dice Yo creo que se va a poner muy contenta Porque además A ellas Esto les hace Muchísima ilusión Y hace mil Que no Que no vemos esos pesebres Era como una tradición Vamos a ver Sí A mirar A mirar las pesebres y tal Y a ver si A ver si lo hacemos un palpís Sí, sí, sí Y a por fin No, la casa Es tierra Mi casa es tu casa Mira, este Mi abuela dice Que viene de la playa Porque viene muy fresco Acabamos de llegar De la calle Hace ya no he grabado nada En casa a mi abuela Porque quería estar con ellas Y tal Pero ahora os enseñaré Todo lo que hemos cogido Del pesebre La habíamos aprovechado Para ir a comprar Esta aquí Iván se acababa a comprar Hola Mira, os voy a enseñar Lo que he cogido En casa de mi abuela Bueno, la caja Mirad cómo estaba La caja es esta de aquí Está todo envuelto Para que nos hiciera Bueno, que nos estropeara Aquí hay como un montón De animalitos Pero es que realmente Nosotros solo vamos a colocar Lo que son las figuras Y mirad Tachán La verdad es que están Súper bien cuidadas Os digo que estas figuras Quizás pueden tener No sé, un montón de años Yo quizás tenía Siete años Cuando montaba el pesebre este O más pequeña Súper bonito Así que Vamos a montarlo Y Además mirad Lo que os decía ¿Ves? Blanca Andreu Tiene mi nombre La caja Tiene Cada hermano Tiene su caja Aquí está Ivanchu Y luego ¡Uy! Hay aquí las patatas Hasta las patatas Son de Vlogmas Con Navidad Hasta las patatas Han enterado Que han empezado Los Vlogmas Las patatas Y luego Hemos cogido El pesebre enorme Que es la Bueno Sí, el pesebre realmente Así que Vamos a montarlo todo ¡Gracias! Así que Una de las tradiciones Pesebre de Navidad Hecha ¿Qué os parecen Los super pijamas? Son super chulos Y no podíamos hacer Un Vlogmas Sin pijamas A conjunto Así que Son bastante cómodos O sea Están muy guays ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a hacer Lo de las luces? ¿O mañana? Yo sé Yo sé A ver ya Él está muerto de hambre Así que Vamos a cenar Oh ¿Podemos abrir? ¿O la abrimos luego? El calendario de hoy Que aún no lo hemos abierto ¿Abrimos? Abrimos Vamos a abrir Lo que hay en el calendario En el día 1 O sea En el día de hoy Vamos a ver Que ya estamos nerviosos Que al principio del vídeo Hemos dicho de abrirlo Y no lo hemos abierto Así que va ¿Quieres hacer los honores? Venga va Iván en verdad No sabe que hay nada Del calendario O sea No sabe nada Está igual que vosotros Venga va Haz los honores Día 1 Hay una cartita Uy espera espera Porque ahora que pienso El calendario vuelve a cerrar El calendario Le falta algo a este calendario Ahora oficialmente Estrenamos el calendario del viento Es día 1 Es día 1 ¿Qué hay el día 1? Regalo para los mejores seguidores del mundo Seguidores y seguidoras Creo que he puesto Seguidoras Sí Regalo para los mejores seguidores y seguidoras del mundo Día 1 Así que hoy toca regalo Empezamos fuerte el calendario Y vamos a ver qué es Que el día 1 lo tengo por aquí Mirad Están aquí todos los regalos Día 1 Va abre ¿Abro yo? Sí A ver qué tal ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que recibiréis ¡Wow! Un reloj X-Watch Es un reloj Súper, súper, súper top De hecho es el que tienes tú también ¿Te acuerdas que te regalé uno? Yo lo tengo Sí, sí Va perfecto Va perfecto En serio Ábrelo para que vean un poco como es Sí Ábrelo bien para que no Está nuevo por estrenar Sí, sí, sí Es este reloj de aquí Es súper bonito Súper elegante La correa es súper chula Mirad Va imantada Y está súper guay Es muy chulo Sí Es muy bonito Sí, está muy guay Viene aquí con el cargador Sí, viene con el cargador Y bueno Os pondré por aquí Ah, mirad Aquí lo pone Todas las cosas que puedes hacer con él A ver si me enfoca Bueno, te mira Bueno, espera que os lo leo Lo de corazón A ver, espera Notificaciones Sí, bueno, dilo tú Que tú lo tienes Música, ¿no? Sí, notificaciones Si te llaman Las calorías Bueno, un poco todo Para hacer deporte Sí Está súper guay Regalos hasta que no tengamos el árbol Que los podremos poner debajo del árbol Los podemos ir dejando aquí al lado del calendario ¿No? Música Pues hasta aquí el vídeo de hoy El primer vlog más Creo que hemos superado el primer vlog más Pero van a venir muchísimos Estamos agotados Ahora vamos a ver una peli No nos hemos acabado ni la cena No Es que hemos hecho mucho O sea Nos puede el ansia Nos puede Nos puede el hambre Es que no se puede cenar con hambre Sí, sí Yo reconozco que como con los ojos Sí Eso es verdad Yo también, ¿eh? Pero En fin Que Esperamos que os haya gustado muchísimo Este vlog más Estaros atentos en Instagram Y en Youtube Participar en el sorteo Para poder ganar los regalos Y nada más Suscribiros al canal Darle like si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Ah, y activad la campanita Porque los vlogmas que vienen ahora También son muy guays Están todos llenos de sorpresas Así que Nos vemos en el próximo vídeo O mejor dicho En el próximo vlog más Adiós Adiós